Hola, ¿está bien? Y al asistente no le importa quién gane, solo venimos a hacer nuestro trabajo, ¿ya? Que gana va a ser el mejor, pero nosotros no influimos en eso, ¿ya? Ahora ustedes van a jugar con asistente, así que el máximo respeto, ellos están mejor ubicados que ustedes y mejor ubicados que yo. Entonces, lo que él explica es lo que se pone, ¿ya? Entonces, mejor para uno, para usted y para mí, no va a tener problemas, es la típica prueba de outside, ¿ya? Y respeto entre ustedes, ¿ya? Y que gane va mejor, suerte, suerte.